Nada, que nadie pueda acercarse a mí Acaso no pueden entender, acaso no tienen más que hacer Que nadie pueda acercarse a mí No quiero escuchar a nadie Acaso no pueden entender Y no sé qué soy el que yo quiero La carta que tú minger La carta que no me sirve No quiero ser amigo de nadie active en ojos dobles Esta carta que yo quiero Yo quiero enseñarte a mí No quiero decir algo Yo quiero ser amigos de nadie Y en mi vida, oh, 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 oh. Y saliendo entre nada, no quiero resucitar a nadie. Acá todo puede ser Si nadie quiere creer Si yo creo Si te logramas y 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 te logramas Si te haces el partido de nadie ¡Más de los otros! Hay que ganar la tonta vez y de este otro ya me volcó ¡Un deseo de retirar y nadar a la puta dorante de tu bebé!